Continuamos con más aquí en las noticias fin de semana y vamos con esto que tiene que ver con las tradiciones. Estas fechas ya cercanas a Día de Muertos en el municipio de Santiago realizaron un altar y aparte fue un altar bien hecho y toda la comunidad participó. Con calaveras, flores, licores y comida, así recordaron los habitantes del municipio de Santiago a sus seres queridos en un altar de muertos que se representó en las escalinatas de la iglesia Santiago Apóstol. Esta exposición denominada Los Nuestros muestra las fotografías de cada uno de aquellos habitantes que se adelantaron en el camino y que hoy se encuentran presentes a través de este tipo de ofrendas. Ideas conmemorar a gente distinguida de Santiago, pero también ponerle un poco de colorido con estas grandes figuras para que la gente lo sienta atractivo y aparte de un tema de identidad también generamos una visita de turismo. A respecto, los habitantes mencionaron que este tipo de actividades fomenta la cultura que poco a poco se va perdiendo y que se puede retomar con este tipo de acciones. Inclusive algunos habitantes lucieron atuendos de Catrinas y de la muerte para hacer alusión a esta tradición mexicana. Sí, pues eso es lo único, ¿verdad? Que en los altares de muertos se traen recuerdos de la pérdida de nuestra familia, pero es bonito recordarlos y muy contentos por estar aquí. Pues todo lo que pusieron, las calacas, están muy bonitas, la callejoneada que es algo nuevo, que creo que a la gente le está gustando mucho y esperemos que así sea, para que sigan visitándonos. Tenemos mucho tiempo de que las administraciones pasadas no habían hecho ese tipo de eventos, o sea, ahora gracias a Dios el alcalde Javier Caballero, muy bien, gracias a Dios, o sea, está haciendo muy bien su trabajo. Alrededor de la plaza principal se instalaron ocho altares de muertos realizados por las escuelas, centros DIF y el Club de Leones. También se pudo apreciar grandes estructuras que adornaron los corredores de esta plaza, piezas que hacían alusión a la muerte. Se espera que esta exposición permanezca durante las próximas dos semanas en el Pueblo Mágico. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.